Para ampliar más sobre este tema, se encuentra con nosotros Paula Fresneda, quien es editora de la revista Poder. Bienvenida, Paula. Hola, Luis. Un gusto saludarte. Un gusto también hablar y charlar de fútbol con todas las personas conectadas a esta hora en France 24. Así es, Paula. Paula, vamos a hablar entonces de lo que fue este partido entre Liverpool y el Manchester City, última vez que Jorgen Klopp y Guardiola se ven cara a cara por la Liga. Fue un partido muy parejo en cuanto a las estadísticas, pero ¿cuál pudo haber sido la clave en este encuentro? ¿Le costó ganar al Liverpool o al Manchester City? ¿Sigue atravesando problemas para poder conseguir tres puntos en sus encuentros? Bueno, yo creo que es un poco de virtud de cada equipo. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo vimos mucha intensidad de parte del Manchester City. El equipo comenzó teniendo muchas oportunidades, sobre todo, de recuperar el balón en dos cuartos de campo y tener salidas muy largas, con pases largos, buscando siempre, por ejemplo, a jugadores como de Bruin, como Haaland, Foden y Julián Álvarez también, que realmente sirvieron bastante para empezar a generar un poco ese miedo en Anfield Road ante Liverpool. Pero después Liverpool ha mostrado mucha más solidez durante los 90 minutos. Fue un equipo que pasó quizá de entregar muy rápido la pelota a tener mucha más rotación, a generar un poco más. Klopp en el primer tiempo intentó subir las líneas, digamos, como para no dejar que el Liverpool tuviese ese avance, pero al equipo le costó. Sin embargo, se adaptó y tuvo más la pelota. Yo creo que es una virtud quizá del City haber logrado ese punto en Anfield, porque al final no fue fácil. Y al final también es que hay que decirlo, terminan el partido en medio de una polémica. Para mí eso era penal. No sé si ustedes vieron la jugada, pero esa patada de Doku a McAllister, eso es penal. Y lastimosamente el VAR este año ha sido tremendamente injusto con el Liverpool, pero el Manchester City también ha mostrado muy bien las capacidades que tiene, el equipo y la plantilla que muestra en el campo, y ha sacado un muy buen punto de Anfield Road. Interesante eso que comentaba sobre el VAR en la Premier League. Pero Paula, sobre este partido también hay que hablar de ese pequeño disgusto que tuvo Kevin De Bruyne con Josep Guardiola tras el cambio que se produjo, donde le dieron ingreso a Mateo Kobachique. ¿Podríamos pensar que hay presión, hay tensión a lo interno del Manchester City que quizás en los últimos partidos, sobre todo en la Premier, le ha costado mucho conseguir los puntos? Bueno, yo no creo que sea una crisis como tal dentro del camerino del Manchester City. ¿Qué pasa? Guardiola es un tipo muy inteligente y se nota no solo como plantea los partidos, sino también como maneja este tipo de situaciones. Y cuando De Bruyne se molesta porque no continúa en el partido, pues Guardiola va y se sienta a hablar con él en el banquillo. En rueda de prensa le preguntan a Guardiola, ¿está contento con la reacción? ¿Qué le pareció la reacción de De Bruyne? Y él dice, me gustó, porque va a tener la oportunidad de demostrarme en el próximo partido que yo estaba equivocado. Y yo siento que De Bruyne siente molestias es porque quizá era uno de los jugadores clave del Manchester City, sobre todo cuando tenían la pelota y podían generar peligro. A mí me parece que darle ingreso a Kovacic no fue tan buena idea. Creo que en esta estoy con De Bruyne, pero finalmente el técnico es Guardiola y Guardiola sabe cómo mueve sus fichas. Y también es un poco de molestia de De Bruyne porque sabía que quizá con él en campo se podía generar más, se podía ofrecer quizá más salida al equipo y pues no se vio al final y le terminó costando bastante al City porque si ustedes ven el segundo tiempo, pues la verdad es que Liverpool, y además hay que hablar del partido de Luis Díaz, pues tuvo dos muy claras, jugó un partidazo Luis, lastimosamente falló en dos oportunidades muy claras, pero le perdonaron la vida al Manchester City. Finalmente me parece que Liverpool sí termina teniendo un buen partido y yo creo que también es un poco de frustración por cómo estaba jugando el City ese encuentro en Anfield. Ahora vamos a hablar del fútbol practicado por mujeres porque terminó en Estados Unidos la Copa Oro con Victoria para Estados Unidos. Allí participaron cuatro selecciones de Sudamérica. ¿Qué balance podemos tener de estas cuatro selecciones? Apartando quizás a Brasil que logró llegar a la final frente al combinado norteamericano. Y eso que la verdad es que creo que voy a incluir a Brasil, querido Luis y televidentes, dentro del análisis, ¿por qué? Creo que Brasil empieza a mostrar unas mejoras importantes. Arthur Elías empieza a atraer quizás jugadoras mucho más jóvenes a jugadoras que seguramente le van a aportar, digamos que en tema físico, porque es un entrenador al que le gusta mucho el juego físico, pero hay que decirlo y es, yo siento que en general Brasil sigue mostrando que es el equipo que domina en Sudamérica, que es la selección que tiene un paso adelante, que es el equipo que sigue demostrando por qué es importante hacer los trabajos desde las sub-15, sub-17 y sub-20. Por las otras selecciones siento que el nivel sigue por mejorar, siento que también eso es un llamado importantísimo en sus países y en las federaciones, a decir, tenemos que ponernos la camiseta del fútbol jugado por mujeres porque falta aún más desarrollo. Y lo hemos hablado mucho en esta mesa, sobre todo en el Mundial Femenino, pero es que hay que ver un poco lo que pasó y yo siento que Colombia queda en deuda, además porque se esperaba que Colombia le ganaba a Brasil, compartiera un grupo y no se logró y eso habla un poco de lo que todavía falta. Digamos que Paraguay también termina debiendo un poco y Argentina siento que sintió bastante la salida de una de sus referentes, entonces la verdad es un balance un poco entristecedor, pero también tiene que ser un llamado para que las federaciones sigan trabajando, hay mucho por hacer.